La idea visionaria de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz hizo posible la creación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. La delegación espirituana celebró este viernes los 60 años de su fundación y reconoció la labor solidaria en apoyo a la patria con una gran participación desde las redes sociales. En el acto, los estudiantes extranjeros agradecieron la atención del ICAP y reafirmaron su respaldo a las conquistas cubanas. En la actividad, se hizo entrega de reconocimientos a trabajadores con más de 10 y 20 años de permanencia en la delegación provincial. Representantes del Comité Provincial del Partido, del Gobierno y las organizaciones de masas entregaron reconocimientos al ICAP por 60 aniversarios de tan importante labor a favor de la amistad de los pueblos. Apreciamos el esfuerzo realizado, premiado con los resultados que hoy ostentan. Nos honra felicitarles y trasladarles el reconocimiento de la presidencia del Instituto. Muchas felicidades. Fundado el 30 de diciembre de 1960, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos constituye una organización social que promueve la solidaridad y cooperación entre los pueblos de distintas naciones. Taimí Rivero Blanco para esta revista especial.